Hola, curiosas y curiosos del coleccionismo, ¿cómo estáis? Hoy os enseño la primera moneda conmemorativa de Luxemburgo. Se trata de los dos euros del año 2004. En este caso viene presentada en una coin card, que fue acuñada en 10.000 ejemplares. En el reverso de la coin card viene un histórico de los monogramas luxemburgueses, desde el año 1924. Vamos a ver en detalle la cara nacional, como siempre. El motivo principal es la efigie del gran duque Henri, mirando hacia la derecha, donde se encuentra su monograma, que es una H coronada. Y las doce estrellas de la Unión Europea. En la parte inferior, a la izquierda, su nombre y título de duque en francés. Ahora vamos hacia arriba, en la parte superior, el nombre del país en luxemburgués. A su izquierda, el logo de la ceca holandesa en Utrecht. Estas monedas fueron realizadas por Holanda. El logo de la Casa de la Moneda de Holanda es un caduceo símbolo del comercio. Debajo del año, el logo del director de la ceca, Martin T. Brouwer, que es un velero con tres mástiles. Encima del hombro del gran duque, están las iniciales del apellido de la grabadora, Yvette Gastauer-Claire, G.C. El año de acuñación 2004, arriba a la izquierda. Esta moneda se acuñó en 2.500.000 ejemplares, por lo tanto es bastante común. En el canto, vemos seis veces el número 2, alternándose con parejas de estrellas de cinco puntas. Hasta aquí mi presentación. Deseo que os haya gustado. Si es así, darle a like. Y si os apetece, suscribíos a mi canal, en el que os seguiré enseñando otros artículos de mis colecciones. Muchas gracias por vuestro tiempo. ¡Eh, voilà! ¡Suscríbete al canal!